Este día de sol Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer tus hojas Viene hasta mi memoja en su llovizna gris ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Sé que aquí sentado en esta pieza Junto a esta misma mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Que el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora Sofre mi ventana La 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 No se mueren las penas por morirse Jamás muere el amor por un olvido Ni se muere en mi pieza tu sonrisa Fumando en la alta noche estás conmigo Con la brújula herida navegando Mi velero en el humo De un cigarro Se recuesta en tu puerto de distancia Vuelve a elevar sus ansias Pero no volverá ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza Junto a esta misma mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana Sobre mi ventana Sobre mi ventana Sobre mi ventana Hey! Gracias por ver el video